El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien preside la Federación Nacional de Departamentos, confirmó para este viernes la reunión en la que 32 gobernadores manifestarán su respaldo a la propuesta de convocar un Pacto Nacional por la Paz y la Reconciliación. Necesitamos a una asamblea extraordinaria porque creemos que es muy importante que rodemos al presidente en este propósito de poder impulsar y lograr definitivamente la paz en nuestro país. Destacó la mandataria que es necesario que las gobernaciones y las alcaldías participen del debate tras el resultado del previsito. Necesitamos estar allí también discutiendo cuáles son las necesidades que tiene la gente para que de esa manera expresarlas y poder ir mejorando los acuerdos en caso de que se logre que se puedan mejorar esos acuerdos. Asimismo, consideró la gobernadora del Valle que hay optimismo en que se logre un consenso frente a los acuerdos antes de que termine la tregua entre el gobierno y las FARC. Es lo que esperamos para que el 30 de octubre, que se cumple, según el presidente, el cese bilateral del fuego no se cumpla y podamos seguir tranquilos y en paz como que esperamos todos los colombianos. Luego de la reunión que se realizará este viernes en Bogotá, los mandatarios se reunirán con el presidente Juan Manuel Santos. Esta protesta que mantuvo cerrada temporalmente la vía Cali-Candelaria, una de las más accidentadas del país por parte de habitantes que reclamaron señalización, demarcación y agilización de las obras de ampliación, encontró respuesta en el gobierno del Valle que trabaja en los proyectos de doble calzada de la vía y en el plan de seguridad vial departamental. Lo de Candelaria es consecuencia de la situación que se está viviendo en el Valle del Cauca. Por eso nuestra gobernadora está interesada en sacar adelante el plan departamental de seguridad vial. Es prioritario, son prioritarios todos los corredores centrales que ya tienen antecedentes e indicadores muy altos de accidentalidad y de muertes en las vías del Valle del Cauca. Por su alto tráfico, 35 mil vehículos, la de Candelaria se suma a la vía Panorama a la altura de Ayotocó, que también demanda seguridad. En Ayotocó hay muchos accidentes de tránsito, entonces necesitamos con urgencia este plan vial departamental. Accidentes como estos en la vía a Candelaria demuestran por qué la prontitud con que se trabaja para que el Valle tenga un plan de seguridad vial. A nivel nacional, el porcentaje de muertes, de tasa de mortalidad en las carreteras es del 14%, el Valle tiene un 20%, es una cifra muy alta. El Valle reiterará al gobierno nacional la prioridad de la doble calzada hacia Candelaria. Mientras avanzan los estudios de la obra y de otra parte, comienza este viernes la socialización del plan de seguridad vial con los alcaldes en Cartago. Luego de la aprobación en último debate del proyecto de ley que fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados y la modificación del impuesto al consumo de licores, la gobernadora del Valle consideró que la medida traerá beneficios a las regiones. Lo más importante es que en cabeza nuestra de los departamentos continúa el monopolio rentístico, que eso es fundamental para los recursos de la salud. La segunda cosa importante es que blindamos nuestras licoreras para que en seis años no tengan competencia en nuestro aguardiente, que es nuestra mayor venta. La mandataria recordó que ese blindaje les permitirá a las licoreras actualizarse y mejorar su producción para entrar a competir con los productos internacionales. Con la ley, agregó, las rentas del departamento aumentarán entre el 15 y el 18%. En el aguardiente, cómo se va a vender al distribuidor con los aumentos, quedan más o menos 18 mil pesos y precio de venta va a ser 23 mil pesos, o sea, no es que vaya a aumentar exageradamente, pero sí nos ayuda para generar muchos más ingresos para el departamento, para la salud del departamento y no afecta a nuestras licoreras. La mandataria refirió la mandataria que en el caso de la industria de licores del Valle se están cumpliendo las metas y de la deuda que estaba en 39 mil millones de pesos se han pagado 34 mil millones. Hasta el próximo 31 de octubre el gobierno del Valle tiene abiertas las inscripciones para los estudiantes nuevos que quieran ingresar al sistema educativo oficial en el año 2017. El departamento tiene 15 mil cupos disponibles en todos los niveles educativos, desde transición hasta grado 11. Todos a matricularnos, vamos a garantizar que nuestros hijos tengan la mejor educación en el Valle del Cauca y el compromiso de la señora gobernadora es que las caravanas educativas lleguen a todos los municipios del Valle del Cauca, cada rincón, cada vereda, cada corregimiento. La tapa de inscripciones se encuentra abierta para los niveles de preescolar, primaria, secundaria, media educación para adultos. Para optar a uno de estos cupos, el padre de familia o acudiente deberá acercarse a la institución más cercana a su vivienda y hacer la respectiva reserva. La educación es gratuita desde grado 0 hasta grado 11. Tenemos 24 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes desescolarizados, por eso necesitamos vincularlos a las instituciones educativas. Desde los cuatro años podemos vincular a nuestros niños. El próximo año se espera atender a 9 mil jóvenes en esta edad y adultos que todavía no han culminado sus estudios de primaria y bachillerato. Vamos a trabajar todo este mes de octubre, noviembre, diciembre, para que matriculemos nuestras hijas, nuestros hijos. El llamado es a los alcaldes, autoridades locales y comunidad en general para que sigan apoyando la búsqueda activa de los estudiantes que aún no han ingresado al sistema educativo oficial. El gobierno del Valle continúa buscando a estos niños y jóvenes a través de las caravanas educativas que se realizan en los diferentes municipios del departamento. A través de un proyecto firmado entre la Secretaría de Turismo Departamental y el Ministerio de las TIC por más de 2 mil millones de pesos, el Valle del Cauca promocionaría sus destinos a través de herramientas tecnológicas y al alcance de toda la comunidad, esto como parte de estrategia de visibilización y promoción de los destinos turísticos del departamento. Básicamente lo que queremos trabajar con esto es calidad, competitividad y promoción a través de herramientas TIC que son las tendencias del sector actualmente y con esto presentaremos un proyecto de regalías por Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos recursos financiados por el Sistema General de Regalías servirán para posicionar el turismo del Valle a nivel nacional compitiendo así con calidad y promoción a través de las últimas tendencias tecnológicas.